Hoy la ciudadanía en Alicante está diciendo que no a una absoluta aberración y una arbitrariedad, que no a permitir que el presidente del gobierno, el señor Sánchez, mercadé con la justicia, mercadé con el Estado de Derecho, que no a que se ceda al chantaje nacionalista a cambio de sostenerse en un gobierno. Saltando por los aires la justicia, saltando por los aires la ley y lo que es más importante, la Constitución, la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Pues no, el señor Sánchez cree que no somos todos iguales ante la ley y que a unos delincuentes que ni se arrepienten y que amenazan con continuar cometiendo el mismo delito, se les tiene que indultar. Pues no, el indulto no es para eso. El indulto es para reflejar situaciones que son socialmente aceptables y que además llevan implícito el arrepentimiento de quien los ha cometido. No se da absolutamente ninguno de los dos requisitos y aquí se está traficando con la justicia. Y eso es dinamitar el Estado de Derecho, eso es romper la convivencia y eso es absolutamente inadmisible. Y aquí hay una reunión de gente, gente que viene a decir que no. Y señalaba el presidente, esto no es una cuestión partidista, por mucho que la iniciativa sea del Partido Popular. Y acabo de encontrarme y eso es una de las cuestiones que más te puede satisfacer cuando hay una denuncia social y una denuncia ciudadana como la que hoy se está produciendo. Que vengan personas que te reconocen que son militantes o que son votantes del Partido Socialista, de partidos de izquierda, diciendo que hoy tenían que estar aquí diciendo que no a los indultos. Que dicen que no a los indultos porque no están de acuerdo con lo que está haciendo su jefe de filas. Eso es muy, muy satisfactorio.